No sonar, pero con fiesta ochenta y cinco Me dijeron que de vez en cuando no preguntas por mí Y me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas en la vez de mí Vamos, 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 vamos Y os voy a ir, pero con fiesta ochenta y cinco En ella no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y un solo te quedas en la vez de mí No sabemos nada, cerroso Y otra vez Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y un solo te quedas en la vez de mí Los temas originales de 185 La voz de mi compadre Pacheco Se llama tu fotografía Ahora me siento solo Me falta tu cariño Me falta tu cariño Tú eres mi vida entera Tú eres mi destino Las noches ya se largas Si tú no estás conmigo Despierto, desesperado Llorando como un niño Me consuelo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño, que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor Que me ha dado la vida Ahora me siento solo Me falta tu cariño Me falta tu cariño Me falta tu cariño Tú eres mi vida entera Tú eres mi destino Las noches ya se larga Las noches ya se largas Súbele, 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 compadre Y otra vez Báilale suavecito Venga, rico, mami Vamos a bailar sabroso A ritmo de fiesta 85 Me consuelo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño, que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor Que me ha dado la vida ¿Qué tal si te quiero con toda mi vida? No puedo que te quiero con toda mi vida Pero también la vida Y la vida Eso que no te quiero con la vida Y la vida Yo quiero con la vida Para donde me han dado la vida Y las noches ya se larga Se bailan Gracias.